El pasado 25 de diciembre llegó la primera remesa de vacunas a la región del Bío Bío. Nos tocó en particular reportear la llegada y la emoción de la llegada de estas vacunas hasta el hospital Higueras de Talcahuano. Había algunos pacientes recuperados de COVID que con emoción recibían esta noticia. Y hoy, hoy arribaron a nuestra zona la segunda remesa de vacunas. Estamos viendo imágenes que dan cuenta de este hito importantísimo para la región del Bío Bío. Son 2.050 dosis. Vemos en pantalla al mismísimo Ceremi de Salud recibiendo de mano propia, cargando las vacunas que van a ser distribuidas a distintos centros asistenciales de nuestra zona. Son 2.050 dosis que han llegado esta mañana a la región del Bío Bío. Hay un punto de prensa a eso de las 12.15 horas, obviamente un equipo de TN va a estar ahí para llevarle a usted todos los detalles de esto. Pero la llegada de esta segunda dosis de vacuna que va a servir para la segunda dosis de los funcionarios de la salud, no significa que ha terminado la pandemia. Son buenas noticias, pero estamos lejísimos aún, lejísimos aún de encontrar una solución a la pandemia que tanto nos complicó el año pasado y aparentemente nos va a complicar gran parte de este año. Por ello, no se deje llevar por estas imágenes que son una buena noticia, insisto, pero falta muchísimo para alcanzar una inmunidad colectiva o de rebaño, entre comillas como se ha llamado, necesitamos vacunar al 70, al 80% de la población. Y eso no va a ocurrir, eso no va a ocurrir hasta mediados de este año 2021 en la mejor de las condiciones. Si todo funciona perfecto, recién a mediados de este año podríamos tener la famosa inmunidad colectiva. Aún así, el virus va a seguir estando con nosotros y la nueva cepa, en fin, tenemos un largo rato para este tema todavía. Pero queríamos partir dando una señal positiva con estas imágenes de la llegada de la vacuna, imágenes que entiendo tenemos solo nosotros, no las he visto en otros medios de comunicación.